Bueno gente, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy tenemos el reto de comprar algo para hacer trueque. Os pongo en contexto. La semana pasada empezamos el reto de un pin por una casa. Cambiando un pin tantas veces como sea necesario hasta conseguir una casa. Hemos llegado a 150 euros y ahora vamos a comprar algo para intercambiar en redes sociales. Por lo cual vamos a tiendas de segunda mano a ver qué nos encontramos. Y si encontramos un producto por 150 euros que nos valga para hacer trueques y changes, también lo meteré en Wallapop y todo eso, pero eso ya lo contaré un poquito más adelante. Vamos a ello. Y vamos a por ello. Estamos en Antón Martín. Hay aquí arriba un par de tiendas de segunda mano que quiero visitar. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos, vamos a buscar a ver qué encontramos. La idea es visitar las dos tiendas que hay aquí en la calle Atocha, que son de artículos de segunda mano y a ver qué encontramos, ¿vale? Algo de electrónica. Yo diría que lo guapo sería televisión, videoconsolas o algo de eso. O algún juego, una Game Boy, retro, una Super Nintendo, cualquier cosita de esas. La verdad que creo que va a ser un poquito lo mejor. Vamos a ver lo que hay. Mira, ya estamos llegando. Justo aquí en la calle Atocha hay dos locales. A la izquierda Azex y adelante RealCast. Aquí tenemos, por ejemplo, la GameCube. Bastante retro. PS4 de 1TB, la 3, altavoces. Mira, una tablet 120. De Apple por 150 no hay una puta mierda. Unas VR. Una 3070. Mira, chavales, una 3070 a 650 euros. Un dron PS4. ¡Ojo! Una Nintendo Switch. Aquí están las gráficas. ¿Algún juego retro que hay? ¡Dios! La Super NES. Vamos a ver que hay una tienda de segunda mano y a ver qué nos encontramos. Lo que nos llevemos hoy, lo bueno es que va a tener garantía. Así que la persona que haga yo un intercambio con ella, se va a llevar algo con dos años de garantía. Que eso es muy, muy importante. Mira, aquí es todo de segunda mano. Todo, todo, todo de segunda mano. Así que vamos a ver qué encontramos. ¿Vale, gente? Vamos a ver qué encontramos por aquí, chavales. Aquí hay bastantes cositas. Mirad. Cafetera. Televisión. Monitor game. Una guitarra. Hay que buscar algo de 150. ¡Ojo! Una ruleta. Esto ya es de fotografía, pero es muy, muy caro. Reloje. Ojo a los relojes, ¿eh? Reloj Ferrari, caballero, vale 300 euros. ¡Hala! Bueno, vamos a ver si encontramos algo. Mirad. Tenemos Nintendo Switch. 150 euros. Mirad, esta la puedo sacar, la Nikon. Vale, las Play. Tenemos PlayStation 4, 180. PlayStation 4 con mando más cable. Una Nintendo Switch Lite Azul 32 con caja cargador a estrenar. ¿Cómo veis esto a estrenar? Precio 150, ponte, 179. Bueno, esto es una opción. Esto es una opción. Ahora vamos a ver los móviles, gente. Vamos a ver. Los baratitos. Un poco más baratitos y un poco más baratitos. Vale. Mira, este, por ejemplo, viene con su caja. Es un Oppo A54S, 128 gigas y 4 gigas de memoria RAM. O sea, este es el Oppo A54S. Vale. Un Oppo A74. Los AirPods. No los he visto. La Xbox estaba aquí. Mirad, la Xbox. Xbox One S, 170. 500 gigas con mando. Esta creo que viene con la caja, ¿eh? La Switch la tenéis aquí. Yo creo que la Switch o la Xbox One. Ven, tenemos dudas entre la Xbox One S y la Nintendo Switch Lite. Las dos que están en el mismo precio, ¿a cuánto me la bajo? A ver qué oferta me haces. A ver, ¿cuánto me ofreces tú? Si tú quieres negociar, dime tú cuánto me ofreces y yo si te puedo llegar a esa oferta. Vale, ¿te ofrezco 130? 130. En cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos 130 voy a ver, ¿vale? Venga, va. Tú consulta. Vamos a ver, gente. A ver si cuela. A ver, le bajo para que ya me suba y me haga una contraoferta. También hay móviles, ¿eh, gente? Oye, que podemos comprar otra cosa si os apetece, ¿eh? La PS4. ¿Qué ves feliz? ¿Xbox, Nintendo Switch o PS4? Chat. A ver, se viene la contraoferta. ¿Me aseguras que te vas a llevar cualquiera de las dos artículos? Empezando por ahí. A ver, en estas dos, ¿vale? En estas dos. Nos vamos a tirar el rollo. Te llevas alguna de las dos, te la podemos dejar en cinta sin culo. ¿Y si me llevo una PS4? Caja, que venga bien y tal. Esta no. Ninguna de las PS4 que tenemos ahora mismo vienen con caja. Esta es la más nueva de todas. Esta es la más nueva de todas, pero la han traído aquí. Nos vale mucho desprezozado para probarla nosotros. Y yo he dicho que todo va a la correcta, ¿vale? Pero esta está totalmente a estrenar. Esta también está en súper buen estado. Y viene con su caja y sus accesorios. Nintendo que está nueva. Yo enfoco, yo enfoco la Switch. A ver ahí, para que no se vea la luz. S4 Slim, 199. Y la Switch, 140. A ver, última oferta. Ven, 140 última oferta. Vale, pues entonces vamos a ver. Míralo tú, a ver. Vamos a ver si sale por 140, chavales. Y si no, una guitarra eléctrica. ¿Qué cojones, gente? ¿Una guitarra eléctrica nos mola? O un cajón. Cajón masilófono. La guitarra mejor. Y si no, el ukelele este. El ukelele, ¿eh? Ojo. ¿Y el monitor game este? Una lavadora. Y una mesa de mezclas, chavales. ¿Cómo lo veis? 140, me dicen. 140, 150, hombre. Es que ahí me tiene que pagar el suelito, hombre. ¿Por 10 euritos? ¿Cómo lo ves? 145, ni para ti ni para mí. Vamos a consultarlo con los cómpis. Dale, yo de momento, y yo voy al cajero y vengo. Vale, perfecto. Venga. Venga, 145, última oferta. Lo van a pensar, gente. Vamos al cajero. Y sacamos pasta. No es mala oferta, chavales. Muy bien, ¿no? 25 pavos nos están bajando. Está muy bien. Y los 5 para el envío. Mira, de locos, te la cambio por algo. Eso me lo tendréis que dejar en los comentarios de YouTube. Yo ya os he dicho que voy a intercambiarlo por algo. Hemos venido a hacer trueque. El puro trueque. ¿Se puede cambiar por la suegra? Se puede. Quiero un chanje. O sea, me lo podéis chanjear por lo que queráis. Hacemos trueque por lo que queráis. Pero no quiero. No quiero pasta, tío. Ojo, el BBV. Me vale. Pim, pam, pim. A ver qué conseguimos, gente. ¿Avemos trato? Mi patín y para mí. 145. Venga, eh. Palabra de Joana, eh. 145. Ni de patín ni para mí. Ole. Hay trato, ¿no? Hay trato. Eso sí. Importantísimo. Estir con las condiciones de garantía. Esos defectos de fabricación, ¿vale? No porque se me caiga, se me moje o tenga algún golpe. O va a decir, mira, ahí te la traigo y arregla. No, no. Vale. Esos defectos de fabricación. Dos años de garantía, ¿vale, chicos? Se están llevando un producto totalmente nuevo. Si queréis, os la está con para... Está todo con su plástico, todo. Solamente la hemos desprecintado para verificar que funcionaba, obviamente, que no lo podían apagar aquí un testar. Y bueno, acá están todas sus cositas, sus manuales, el cargador, ¿vale? Todo totalmente precintado. Todo precintado, perfecto. Original de Nintendo, ¿vale, chicos? Original. Tique de compra y dos añitos de garantía. Tenéis por la Nintendo. Vale, genial. Pues vamos a ello, gente. 150 euros. ¿Cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí porque la semana pasada empezamos a intercambiar un clip tantas veces que conseguimos 150 euros. Os dejo por aquí arriba la tarjeta del vídeo anterior para que os pongáis al día, ¿vale? Y ahora vamos a pagar. Gracias, Joana. Pues lo tenemos, gente. ¿Acepto ofertas? Ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Todo lo que queráis ofrecerme, dejádmelo en los comentarios, contactadme por redes sociales y a ver quién da más. Depende de vosotros llegar más lejos a más gente, compartirlo, dejar un like, un comentario y sobre todo, si veis que a alguien le puede interesar esta Nintendo, mencionadle en los comentarios y así intentamos hacer un cambio. ¿Vale, gente? Me voy contento, ¿eh? Vale, pues yo también me voy contenta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Chao. Vámonos, gente. Lo tenemos. Esta Nintendo Switch. Oye, me quiero echar un vicio a esto. Hace que no coja una maquinita de estas por lo menos 30 años. Quiero una maquinita de estas. Quiero probarla. Esto hay que probarlo. Que si no, no vale. Aquí se puede meter un Tetris de esos. ¿O qué se puede meter aquí? Un Mario Kart, Dios. Un Mario Kart, tío. Qué heavy. O sea, sinceramente me ha parecido muy buena compra, ¿eh? No sé vosotros, pero yo lo veo de locos. Olé. Pues lo tenemos, family. Vamos yo para casita, ¿no? Sí, lo voy a subir a Wallapop ahora en casa. Le hacemos unas fotos. Lo subimos a Wallapop y os paso el enlace a todos para que lo tengáis disponible, ¿vale? Creo que va a estar guapo, tío, para poder intercambiar por cosas que la gente tenga en su casa y que a lo mejor tengan buen valor económico y tal. Una Nintendo Switch. Así que democráticamente, entre todos, hemos elegido la Nintendo Switch. Bueno, gente, esperadme en casa. Subimos ya, ¿vale? Pues oficialmente tenemos una Nintendo Switch Lite para intercambiar en el canal de YouTube. ¿Vale, gente? Vamos a por ello. Gente, muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias por todo el apoyo. Hemos comprado una Nintendo Switch y nos vemos mañana. Sed buenos y descansad. Chao. Chao.